No tenemos explicación, pero se venía viendo, porque estábamos jugando mal, no teníamos la pelota, yo creo que un equipo como el Tigre, que juega muy bien, yo creo que hasta el último minuto, capaz que tiene chance porque tiene movimiento, y la verdad que ya te digo, el gol fue también un poco de suerte, pero también ellos antes del gol tuvieron un par de ocasiones, así que, dolido porque nosotros queríamos ganar los tres puntos, pero bueno, jugando así no se podía ganar tres puntos. El partido fue el domingo, el empate sobre la hora del Tigre sobre Oriente, aún sigue calando hondo en las entrañas albiverdes, sin explicación, confundidos y meditando, así se encuentra ese momento el camerino, ya que futbolísticamente de local, no la están pasando bien. Son cosas que pasan, estamos con una suerte en contra, pero bueno, hay que tratar de asegurarlo a pesar de esas cosas que pasan, y bueno, hay que hacerlo antes de que terminen los 90 minutos. El miércoles por la noche enfrentarán a Real Potosí, un reducto del cual no tienen buenos recuerdos, tomando en cuenta el último empate sobre la hora también del equipo de Nacional. Sí, 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 se ven un partido complicado, pero estamos decididos a ganar los tres puntos, ¿no? Eso creo que tenemos que sumar de visitantes los puntos que perdimos local, y bueno, la verdad que perdimos todo esto, bueno, empatando estos dos partidos que empatamos, perdimos cuatro puntos que podíamos estar ahí en cuarto lugar, pero bueno, habrá que pensar en Potosí y después el Clásico. Gracias. Gracias.